El Baratillo, antes en el Mercado Hidalgo Te espera en su nuevo domicilio, Carlos Fueros 16 Con lo mejor para la gente trabajadora del campo No batalles, tenemos estacionamiento gratis para nuestros clientes El Baratillo, Carlos Fueros 16, teléfono 5221880 El Baratillo Amigos de Julia Gris, estamos aquí con el joven Dante Moreno Proviniente de Torreón, Coahuila Que viene a asistir al torneo regional de Charrería Aquí a nuestra ciudad de Parral Caballero, ¿cómo ve este torneo? Pues primero que nada, pues agradecerles por la invitación Este, venimos a darlo todo, todo por el equipo ¿Viene por el primer lugar? Sí, venimos a dar buen espectáculo y buenos puntos para el equipo Correcto, disculpe, últimamente vos ya has participado He participado, hemos estado compitiendo en Saltillo, Monterrey, en Durango En Durango, con buenos resultados Sí, con buenos resultados Sí, buenos puntos Por ahí oímos que fue a Houston a partir Sí, pues anduvimos por allá ¿Y cómo les fue? Este, bien, todo bien Como les comento, dándole puntos buenos al equipo Para la causa de llegar a una buena final Correcto, para ustedes ahorita aquí en este evento ¿Cuál es el equipo a vencer? ¿Perdón? El equipo a vencer para ustedes ahorita en este torneo Híjole, ahora sí que... ¿Están muy parejos? Sí, está pareja la competencia Así es Entonces Digo, cierta ventaja para Parral por estar en casa Sí, sí es lo que ellos ahora sí que, como dicen, en todos lados Los que aquí desde casa, pues están más cómodos, más... Ahora sí que con más confianza Pero nosotros venían a estar lo mejor ¿Y la localidad pesa? Sí Así es ¿Algo que agregar para Julia Gris? Este, no, pues que muchas gracias por la invitación Y esperemos que el día de hoy nos vaya bien Con excelentes resultados Este... Y que vengan a pasar una tarde agradable aquí en el IEMS Char Y mañana a recibir el trofeo Eso sí, primero que nada, vamos a ver qué pasa el día de hoy Correcto, muy amable y suerte Muchas gracias En avance, autoyantas y riles con César Cardoso Tenemos el mejor servicio mecánico en el paso Suspensiones, llantas nuevas y usadas Alineación y balaceo por computadora Checamos tus frenos, tus amortiguadores, rotores Cambio de aceite, de buquillas, afinación Para tu camioneta tenemos estribos, rines, llantas y paquetes de elevación de las mejores marcas Todo en un mismo lugar Avance alto Tyson Wheels 4.110 por mesa en Paso, Texas Donde tus problemas con el auto terminan Gracias por ver el video Gracias por ver el video